Arranca los competidores, la partida es perfecta en la primera dominical de Golden Gate Field, saltar rápidamente por la parte interna Gentleman's Secret a tomar la punta, ataca por el centro 4-5, se acomoda en el segundo, en el tercero Jabbling Tiger, en el cuarto intenta movilizarse por la parte interna en Bar Island Heat, mientras que el número 5, Agent Zero, está en la última colocación. Gentleman's Secret se escapa en punta con 6, 7 cuerpos sobre 4-5, que queda en el segundo lugar bastante contenido. En el tercero viene apareciendo Jabbling Tiger por tercera línea, en el cuarto Island Heat por dentro, mientras que el 5, Agent Zero, está en la última colocación. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Gentleman's Secret con Lionel Camacho Flores, está en punta, ventaja de 5 cuerpos, el ejemplar 4-5 que está en el segundo puesto, en el tercero mejor Island Heat, en el cuarto exigido el ejemplar Jabbling Tiger, mientras que el 5, el caballo Agent Zero, está en la última colocación, pero se viene acercando paulatinamente, está solamente 7 cuerpos en el primer lugar, 47 para la media milla, Gentleman's Secret en punta, ya viene el favorito, 4-5 por la parte externa, se le coloca cuerpo y medio, en el tercero Jabbling Tiger, en el cuarto Island Heat, en el quinto intenta movilizarse ahí en 0, pero continúa último por fuera, 4-5 contra el puntero, 4-5 está desplazando por la parte externa, se resiste Jabbling Tiger en el tercero Island Heat, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, pasó la punta 4-5 y presiona ahora por la parte central de la cancha, Jabbling Tiger hace lo propio, el número 2 que trata de buscar un pase, 4-5 en punta, pero lo compromete por dentro Island Heat y también por la parte externa, el número 3 y viene volando, Agent Zero por fuera, Agent Zero inmanso, los pasó de viaje el 5, ganó Agent Zero con un guerrero. Segundo Jabbling Tiger, tercero el ejemplar, 4-5, cuarto para Island Heat, último Gentleman's Secret.